Son caprichos de la suerte y traumas de la pasión Contrativos de destino, son cuestiones de opinión Y aunque venga conmigo, quien fue tu cosa de amor Lo único que te cuento es tener un buen corazón Por eso cuando te veo, burlándote frente a frente Aunque me llame el deseo, hay rabia en mi de repente Y siento como se encona, dentro de mi crezca el debate Me está diciendo perdona, y el corazón que te mate Mejor te dejo, no te sigas, no vayas a ser un fracaso Mi amor, bajo tus mentiras, mejor te dejo que pases Hasta que de mi alma se borde, la impresión que me dejaste Con este amor que sembraste, son caprichos de la suerte Y traumas de la pasión, contra ti porque el destino Son cuestiones de opinión, y aunque venga conmigo Que faltan cosas de amor, lo único que le pido es tener un buen corazón Y que me quiera como un amor que sea sincero Y olvidemos el ayer Buen corazón tener Que tú me tienes que adorar Tú me tienes que querer Tú me tienes que adorar Tú me tienes que adorar Tú me tienes que querer Buen corazón tener Que me la lloro a Colombia Y me la dejo en Cali En la rechera como juegue Buen corazón tener No muere, no muere, no muere No muere, no muere, no muere Mi corazón todo está bien Y tiene que Buen corazón tener Un corazón que no tenga miedo de querer Eso yo quiero que te presente Y tiene que Buen corazón tener De todo lo que ha pasado Entre nosotros te digo La culpa la tiene usted Y tiene que Buen corazón tener Pero tú me abandonas en aquella En aquella mañana fría Eso nunca lo pensé Y tiene que Buen corazón tener Esto está chévere, chévere, chévere Chévere, chévere Chévere, chévere, chévere Chévere, chévere, chévere Chévere, chévere Como usted lo quiere ver Tiene que Buen corazón tener Oye baby Tienes que aprovechar Y gozar con ganas tremenas Y lo dije a donde quiera Dueño del sonido Tiene que Buen corazón tener Yo te digo que al canario yo lo desplume Y a domingo tu programa de ticato lo mantene Tiene que tu buen corazón tener Si tú quieres que te dé tu bebé Yo te lo doy Aquí lo tiene Tu buen corazón tener Tú te tienes, tú te tienes Tú te tienes, tú te tienes Pero que tú te tienes que mover Tiene que tu buen corazón tener Para que gocen donde el chimpum Y en Colombia los peluches Tiene que tu buen corazón tener Pero que avance que viene el tren Pero que avance que viene el tren Todos los negros tomamos café Tiene que tu buen corazón tener A mí los negros me caen muy mal Pero las negras me entretienen Tiene que tu buen corazón tener Hay que no, 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 no Este cariño así crece Tiene que tu buen corazón tener Oye mami, esta gozadera que tenemos hoy, el resultado se verá a los nueve meses Tiene que un buen corazón tener, que lo hice antes, que lo gozamos, allá los negros calientes Tiene que un buen corazón tener, vente y negra, vente, vente y negra, vente, para darte tu fuete Tiene que un buen corazón tener, vente, 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 vente Buen corazón tienes Mamá no te desesperes Buen corazón tienes Sigue, sigue, sigue Vamos allá Sigue, 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 sigue Viene que Buen corazón tienes Un corazón de melón Melón, melón, melón Y me lo lamba también Buen corazón tienes Pero que cumpe le imagina con son Pero que cumpe le imagina con son Pero cumpele, cumpele Buen corazón tienes Oiga Y que venga el chupacabra Para que se chupe este Tiene que Buen corazón tienes Porque tengo la sabrosura Oye que al pueblo entretiene Tiene que Buen corazón tienes El chiquete no es sabroso Que rico es Para la gente borrica Que vive en el USA Tiene que Buen corazón tienes Oye Me gusta el americano Pero en Puerto Ruan machete Tiene que Buen corazón tienes Oye mami, mami Oye mami, mami Ay que rico ese cachete Tiene que Buen corazón tienes Vale mami Otra vez El mundo Eh, 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 eh Como es Mica y con y baila Con y baila Con y baila Como es Ahora es Tú eres Oye mami, mami Baila Baila Le ñ al bet Baila Tú duela Que tu eras, tu eras, tu eras, tu eras Gozalo George, tu eras, tu eras, tu eras, tu amé Tiene que un buen corazón tener Oye mami, te traigo peinijitas pa' que me peine Y navajas pa' que me afeite Tiene que un buen corazón tener Negra, tu me toques tirurirum Yo te gozo el turuleve Tiene que un buen corazón tener Yo llegaré hasta donde esté Oiga, quiero volver, volver, volver Tiene que un buen corazón tener A todos los mexicanos que son unos cabrones Que eso no le moleste Tiene que un buen corazón tener Gozelo, parcero, patita, mi pierna, mi batería Así es como se mueve Péité, como el corazón tener Pat celular, pata Darada Darada Le vamos alos de chancho y de pollo Y de pato también ��ند No te preocupes